...del tirón, así... Claro, voy a cantar un trocito de Campana de Linares y la dedico al Fari, que si nos está oyendo de donde quiera que esté, pues la dedico. Son clarines de la aurora que a la gente encalamina las campanitas tesuros de esta tierra de la mina. ¡Torero! ¡Ay, ay! ¡Delinare los toreros! ¡Ay! ¡Lloran lágrimas, mares! ¡Ya se apagaron los soles! ¡Ay, ay! ¡Y la muerte por Linares va incendiendo sus faroles! ¡Ay! 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 ¡Linare!